Estamos este 5 de marzo del año 1995 aquí en el Exposition Park en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se llevará a cabo la edición del año 95, la décima edición del Maratón de Los Ángeles. La temperatura 59 grados Fahrenheit, equivalente a 15 grados centígrados. La humedad 96%, muy húmedo. El viento 24 kilómetros por hora y con un 80% de probabilidad de lluvia, aunque ya estamos observando que ya está lloviendo en este momento, así que las condiciones climáticas va a ser un factor determinante en los competidores de élite que el día de hoy se han congregado en esta gran edición del Maratón de Los Ángeles. Grandes recuerdos en este maratón. ¿Quién no recuerda en el 88? La gran victoria de Martín Mondragón y la gran actuación también de Jesús Herrera, cuando estamos observando a los corredores de élite que ya están listos para la salida. Me pareció haber entre los corredores de élite a José Hildo Rocha, el gran brasileño que también tuvo actuación sobresaliente. Todo listo. Ahí vemos a Bob Campainen. Ya estaremos hablando a los corredores que el día de hoy se dieron cita para este gran maratón y arranca el Maratón de Los Ángeles. Décimo Maratón de Los Ángeles aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Las condiciones climáticas serán un factor importante el día de hoy, ya que con gran cantidad de agua sobre el pavimento generalmente el calzado deportivo se va a humedecer y si no tienen cuidado los corredores posiblemente puedan tener o causarles algunas ampollas en caso de no tener el calzado adecuado sobre todo o la calceta que le apoye en un momento determinado para estar manteniendo o sosteniendo estos ritmos tremendos sobre los 26 millas y 385 yardas. Al frente tenemos a Bob Campainen, Martín Pitallo con el uniforme azul de Misuno, al centro Arturo Barrios, ahora nacionalizado por Estados Unidos de Norteamérica. Hace algunos meses que se nacionalizó exactamente en el mes de septiembre del año 1994. El último maratón que corrió como mexicano fue el de Boston 94 contra Andrés Espinoza cuando se impuso la mejor marca mexicana con 2'07'19 y que ya lo tuvimos aquí en el canal de Juan José Martínez. Tenemos con el número 3 también a Mark Plathjes, también ex sudafricano y ahora norteamericano. Tenemos ahí también a Rolando Vera de Ecuador. Con el número 22 tenemos a un corredor local, se trata de Jesús Gutiérrez aquí en Los Ángeles, California. Tenemos la adición ahí de dos corredores africanos rápidamente identificables porque su número es un número muy alto de la numeración de su dorsal. Recuerden que los corredores de élite tienen su número de dorsal generalmente un número bajo, pero estos africanos, Cosmas Musyoki de Kenia con el número 5245, se dice que es pariente de William Musyoki, un competidor africano que ha estado dominando sobre todo el circuito de carretera en los Estados Unidos de Norteamérica, en las competencias que se verifican a lo largo y ancho del país. El otro corredor africano se trata de Wilhelm Gidabudai de Tanzania, es el corredor más alto y que también en un momento determinado ha sido dado de alta de último momento y son las adiciones a este grupo de corredores de élite. Estamos pasando 11.26 kilómetros en 35.43. En este momento, estos corredores llevan un ritmo de 3 minutos y 10 segundos por kilómetro. Si hacemos la proyección de esta velocidad a la que van los corredores de élite, da un promedio aproximado para correr 2 horas 13 minutos y 37 segundos. Muy tranquilo, Bob Campain, ¿quién no lo recuerda? Ahora, aquel tremendo duelo contra Andrés Espinoza en el Maratón de Nueva York del año 1993 que fue ganado por el mexicano Andrés Espinoza. En esa ocasión, el último corredor que le dio la pelea a Andrés Espinoza fue este, Bob Campain, con el número 2, que es estudiante de medicina en la Universidad de Minnesota y que ha estado de veras compitiendo a nivel internacional. Ya compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y espera hacer lo mismo y ganarse un lugar en las Eliminatorias Olímpicos de Estados Unidos para correr en Atlanta 1996. Mark Platchez, el número 3, se comentaba por ahí que fue el encargado de estar reuniendo a los corredores de élite para esta competencia. Aparte, el atleta de élite estuvo fungiendo como agente para traer grandes corredores a esta gran competencia. Han pasado las 9 millas los competidores, exactamente 14.5 kilómetros en 45-48. Van con un ritmo tranquilo. Esperemos que de veras se pueda correr cercano a las 2 horas 10, ya que entre los 19,500 corredores que se dieron cita para esta décima edición del Maratón de Los Ángeles, se ha dicho al comité organizador que si alguien de los hombres corre 2 horas 10 o menos, la bolsa a repartir se va a duplicar. Así que hay un gran incentivo económico para aquellos competidores que pueden correr más rápido de 2 horas 10 minutos, pero el ritmo va tranquilo. En este aumento, 1 hora 4 minutos con 23 segundos, nos acercamos a lo que es el medio maratón. Veremos en cuánto pasa en el medio maratón al frente. Arturo Barrios, exposador de la marca mundial de los 10,000 metros cuando era mexicano, exactamente el 18 de agosto del año 1989, corrió 27.08.23 segundos para romper la marca mundial de los 10,000 metros en poder de Fernando Mamé del Portugués. Esa marca duró hasta el año 1993 cuando Richard Chelimo de Kenia corrió 27.7. Tuvo grandes actuaciones este Arturo Barrios, ya estaremos hablando más adelante cuando nos estamos acercando al medio maratón. Veremos en cuánto se pasa el medio maratón en esta gran competencia en Los Ángeles del año 1995. A la derecha tenemos a Cosmas Musyoki. Al centro con el número 22, Jesús Gutiérrez, corredor local aquí de Los Ángeles, California, y que está corriendo de manera excelente el día de hoy. Arturo Barrios con el número 1, con su estatus de número 1 en esta competencia. Mark Placios en la parte de atrás y resguardándose del viento y sobre todo del clima. El día de hoy va un poco agazapado ahí este Rolando Vera, el ecuatoriano. En este momento el cronómetro marca 1 a 05.45 y los corredores siguen avanzando de manera impecable sobre las calles húmedas de Los Ángeles, California. Bob Kim Payne con su tranco sobre todo muy grande y sobre todo con una frecuencia más tranquilo, pero con un avance tremendo. En este momento medio maratón 1 a 05.57, 1 a 5.57. Así que estamos aproximadamente con ritmo para correr el maratón en un tiempo por debajo de 2 horas 12 minutos, pero con segundos apenas bajando el 2 horas 12. Veremos si pueden acelerar y hacerse acreedores a lo que es la gran bolsa en efectivo que el día de hoy el comité organizador ha dicho que se duplica en caso de que corran 2 horas con 10 minutos. Estamos en la milla 13, 13.1. Recuerden que el medio maratón son 13.1 millas. La hemos rebasado, Cosmas Musyoki, tenemos Jesús Gutiérrez, Bob Kim Payne, Mark Plages, Martín Pitallo. Tenemos ahí a Arturo Barrios en la parte posterior, a Rolando Vera y tenemos al Tanzanio Gidabudai. Veremos quién es el primero que lanza un ataque o empieza a incrementar el ritmo, ya que van muy tranquilos, sobre todo están esperando que las condiciones meteorólicas posiblemente mejoren para poder tener más seguridad sobre el pavimento y poderse mover a otras velocidades. Ahí observamos que un joven salió corriendo para entregarle avituallamiento a Jesús Gutiérrez en un lugar donde no es permitido. Posiblemente el comité organizador va a tener que tomar cartas en el asunto, ya que se le administró líquido o en este caso avituallamiento en un lugar fuera de lo que son las mesas de abastecimiento. Arturo Barrios con su estilo siempre tranquilo, parece que va bien controlado y sobre todo con una cadencia muy bien sostenida. Es un corredor muy técnico y sobre todo un corredor con mucho ritmo. Es un corredor que posiblemente no pueda hacer las transiciones tan rápidas, pero tiene un remate tremendo y sobre todo un sostenimiento de ritmo impresionante. De ahí que haya impuesto grandes récords mundiales. El año 1991 fue un año especial para Arturo Barrios, ya que hizo el récord de la hora. Así es, en una hora pudo recorrer 21.1 kilómetros. Y asimismo, de pasada impuso el récord mundial de los 20.000 metros en pista, con 56.55, récord que se mantuvo hasta junio del año 2007, cuando fueron rotos por el gran Haile Gebre Silase. Se va al frente Cosmas Musyoki, Mark Plathius a un lado de él, Bob Kempainen, Martín Pitallo. Están diciendo los comentaristas que se ve tranquilo. Nos acercamos al kilómetro 25. Ahí están poniendo los datos de Cosmas Musyoki. Está mal escrito el nombre, 22 años de edad. Es de Riverside, California. Decidiendo ahí en California. En la parte posterior se está empezando a quedar un poco Arturo Barrios. Se está quedando también Jesús Gutiérrez, así como también el Tanzanio Gidabudai al frente. Bob Kempainen empieza a acelerar. Tal parece que va de manera excelente físicamente hablando. También Martín Pitallo, aunque nos ha llamado la atención que en varias ocasiones se ha estado agarrando la pierna izquierda, específicamente el muslo. No sabemos si trae alguna molestia, pero estamos observando que Arturo Barrios trata de hacer contacto nuevamente. Se ha quedado el Tanzanio Gidabudai al frente. El carro de prensa, el pavimento muy húmedo. Y el día de hoy las condiciones climáticas jugando un papel importante en el desempeño de esta competencia. Cosmas Musyoki al frente jalando. Estamos observando que también este Mark Pladges ha tomado la responsabilidad de llevar el ritmo de la carrera desde los primeros kilómetros. Ya que Paul Pilkington, el ganador del año anterior, del año 94, él fue contratado como Pacer el año anterior. Pero al verse al frente, sobre todo con tantos distancias que le llevaba al grupo de persecución, decidió continuar y quedó campeón de la carrera el año pasado con dos horas doce minutos. Ante el reclamo del italiano Luca Barzaghi, quien iba en segundo lugar, nunca vio a Paul Pilkington. Siempre pensó que él iba ganando. Y al momento de llegar a la meta, se da cuenta de que llegó en segundo lugar y estuvo protestando. Nos avisan en este momento que Jesús Gutiérrez, el corredor local, ha abandonado la competencia. Se están abriendo una zona de habituallamiento. Posiblemente se está rezagando también Wilhelm Gidabuday, el Tanzanio. Arturo Barrios se está empezando a perder algunos metros. Y a la derecha tenemos a Cosmas Musyoki, que está empezando a acelerar el ritmo. Y Bob Kempainen se va a un lado de él, tratando de seguirle. Los líderes después de 14 millas. Cosmas Musyoki, una 11-08. Bob Kempainen, Mark Plathjes, Martín Pitallo y el ecuatoriano Rolando Vera. Les comento de este Martín Pitallo, número 4, corriendo por Misuno el día de hoy. Recuerden que estamos en marzo del 95. Pues sí, el último maratón de Martín Pitallo fue en abril del 94, cuando corrió el Maratón de Londres, quedando en sexto lugar. Desde el Maratón de Londres no corre un maratón hasta hoy. Aquí el 5 de marzo del 95, corriendo el Maratón de Los Ángeles. Solamente cinco competidores al frente. Bob Kempainen con el número 2. A la derecha, Cosmas Musyoki. Al centro, Mark Plathjes. Detrás de Bob Kempainen tenemos a Martín Pitallo, y en la parte posterior, guardando energías, y sobre todo corriendo con estrategia, y sobre todo con gran inteligencia, el ecuatoriano Rolando Vera. Ahí están entrevistando a Mark Plathjes, que como les digo, actuó aparte de como atleta de élite, estuvo también como agente. Dice que no fue fácil conseguir a este grupo de atletas, que el día de hoy se dieron cita aquí en el Maratón de Los Ángeles. Algunos son muy rápidos. Algunos corredores como Rolando Vera, viene de ganar el medio maratón de Coamo en San Blas, Puerto Rico. Así que algunos corredores vienen en gran estado físico. Bob Kempainen se lleva a su abastecimiento. Ahí está Martín Pitallo pidiéndole algo de agua, y sobre todo de bebida, a este Mark Plathjes. Y también tal parece que Rolando Vera le está pidiendo ahí algo de líquido. A Martín Pitallo se están compartiendo el líquido. En estas condiciones de alta humedad, es importante que vayan bien hidratados. Les comento que el caso de Rolando Vera, él viene de ganar en febrero el medio maratón de Coamo. A los 18 años, este corredor ganó la San Silvestre, de veras dejando a todo mundo impactado. La gran carrera de Yade se lleva a cabo en Brasil el día último del año. En esta ocasión se dice que ha estado entrenando últimos meses, ahí con Rodolfo Gómez, con el grupo de Rodolfo Gómez, en la Ciudad de México. Y sobre todo está teniendo grandes sesiones de entrenamiento y de ritmo. Vimos nuevamente que Martín Pitallo se sigue agarrando su muslo izquierdo, perdón, el muslo de la pierna izquierda se la ha estado tocando. No sabemos si se siente posiblemente un pequeño dolor, un pequeño tirón, un pequeño desgarre. No sabemos, pero está continuamente tomándose su pierna izquierda. Martín Pitallo, aunque se ve muy tranquilo. Y están diciendo los comentaristas que tal parece que va corriendo con una soltura y sobre todo con una eficiencia de un gasto energético muy bajo. Marc Plathjes en la parte trasera, en tercer lugar al frente. Martín Pitallo, Bob Kempain en Marc Plathjes y Rolando Vera. Se está quedando Cosmas Musyoki. Han pasado las 17 millas en una hora 25.47. 17 millas, una 25.47. Hidratándose Martín Pitallo, sobre todo en estos 27.35 kilómetros que han pasado en este momento. Se ve muy tranquilo. Recuerden que Martín Pitallo ganó en un gran cierre el Maratón de Chicago del año 1990 contra Tony Niemczak, el polaco. Ritmo de 3.08 por kilómetro. Después pasaremos esa competencia contra Tony Niemczak, cerrando de tremenda manera y ganando el Maratón de Chicago con un récord personal de 2.09.41. Martín Pitallo en el año 90, que fue el debut ahí de Dionisio Cerón. Tendremos ese documento. Aunque he visto que por ahí en la red está una copia de esa carrera. Pues bueno, creo que la mía, la que tengo de forma particular, tiene mejor calidad. Trataremos de verla más adelante en el resumen de los grandes corredores maratonistas mexicanos de los años 80, 90. Y por qué no decirlo, lo que se le llama la época dorado del maratonismo mexicano. Al frente, Mark Platt, es una hora 32.25. Nos acercamos a los 30 kilómetros. 30 kilómetros, el que no ha salido para nada y ha estado guardando energías. Es Rolando Vera, siempre de la parte posterior. Después de 18 millas, en este momento una 30.40. Una 30.40. Veremos en este momento si alguien lanza un ataque y sobre todo si siguen con ese ritmo, ya que la proyección va alrededor de 2 horas 12 minutos, 2 horas 12.30, de acuerdo con lo proyectado a lo que han transcurrido en este momento y a la velocidad que están moviendo estos corredores. Boken Panen, con su estilo característico, ha estado pidiendo permiso en la Universidad de Minnesota para poder terminar sus estudios de medicina. Es un corredor que se va a especializar en lo que es neumología. Es un corredor, sobre todo, que se dice que es muy disciplinado y sobre todo su sueño olímpico ya lo cumplió en Barcelona 92 y lo quiere hacer nuevamente ahora en Atlanta 1996. En este momento, una hora 36.26, la competencia avanza. Estamos acercándonos a lo que es la parte más importante de la competencia donde empiezan de veras a manifestarse los corredores que van por el triunfo y sobre todo aquellos que traen mejor preparación física. Mark Plathios tratando de ahora de irse en la parte posterior, tratando de ahorrar energía. Vemos que Rolando Vera poco a poco está empezando a mover al frente. Martín Pitallo muy tranquilo. Ya no hemos visto que se esté tomando el muslo izquierdo. Veremos si ya no trae problema y pueda también acelerar en la parte final de la competencia. Por lo pronto, Buckingham peinan al frente el corredor de la larga zancada y sobre todo con un ritmo que parece que no avanza, pero va muy fuerte. Lugar número 17 en el Baratón Olímpico de Barcelona 92. Un maratón muy difícil en esos Juegos Olímpicos. Quien no recuerda, se corrió de veras a una temperatura muy elevada y sobre todo con alta humedad saliendo cerca de la costa y sobre todo con un recorrido que se metió al centro de Barcelona y terminando en el Estadio Olímpico. Pero antes tuvieron que hacer una subida, un ascenso tremendo. Recuerdo ahí que el japonés Koishi Morishita perdió la medalla de oro contra el coreano Wang Jong-jo. Es un maratón muy difícil y sobre todo hoy recuerdo que también Hiromi Taniguchi, el japonés que venía de ser campeón mundial en Tokio 91, perdió su zapato en una caída y cuando se puso el zapato y recuperó ya le llevaban mucha ventaja y aún así llegó en séptimo lugar rebasando a muchos corredores. Pero de veras mi favorito era Taniguchi en esa ocasión. Lástima que perdió el zapato y pues bueno, el maratón de veras es impredecible. Pero vámonos a la competencia. Bob Campain en número 2. Tenemos ahí con el número 5, Rolando Vera, el ecuatoriano. Con un corredor muy bajito pero muy eficiente para correr su estilo, excelente sobre todo sin pérdida sobre todo de energía en movimientos innecesarios. Martín Pitallo también muy tranquilo, sobre todo con un estilo perfecto. Y Mark Plathius que también ya fue campeón mundial de maratón. Solamente son los cuatro competidores que quedan en pos del triunfo en este maratón de Los Ángeles del año 1995. Quiero aprovechar este momento para agradecer públicamente al ingeniero Luis Pineda Rodríguez, el mejor estadístico de atletismo aquí en la República Mexicana con muchos, muchos años de experiencia llevando las estadísticas y lo que son generalmente los rankings y sobre todo las ubicaciones de los mejores corredores en todas las distancias, tanto en pista como en campo. Las gracias porque este maratón lo obtuve gracias a él. Esta cinta de video en VHS fue proporcionada por Luis Pineda Rodríguez y yo la convertí a formato digital. Así que desde aquí vaya mi reconocimiento a Luis Pineda que tiene mucho material en video por compartir, pero me ha comentado que gran parte del material que tiene en video está en formato high 8 o en 8 milímetros y eso causa de veras que primero tenga que hacerse la conversión a formato digital para poderlo compartir. Ya poco a poco estará sacando su material y estaremos platicando también para complementar nuestra biblioteca con las grandes carreras que grabó desde 1992 hasta el año 2001. Estuvo grabando en gran parte de la República Mexicana el ingeniero Luis Pineda Rodríguez y quien lo recuerda con su revista En las Carreras, que era una referencia obligada para todos los amantes del atletismo de fondo para ver convocatorias y resultados de las competencias atléticas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Se ha quedado Mark Plathjes en este momento, milla 20, milla 20 en el Olympic Boulevard, ahí en el barrio coreano, Bob Kempain en una 41.50 a los 32 kilómetros, Martín Pizallo una 41.50 y Rolando Vera, pero en este momento Martín Pizallo está perdiendo contacto y se ha quedado Mark Plathjes. En este momento Bob Kempain empieza a acelerar el ritmo, creemos que Bob Kempain sabe que tiene el triunfo en sus piernas. Martín Pizallo no puede hacer la transición, está empezando a perder algunos metros. Esperemos que el problema muscular que está arrastrando Martín Pizallo, específicamente en su muslo izquierdo, no le cause problema y pueda seguir haciendo el gran esfuerzo y mantenerse contacto con el grupo puntero, ya que en este momento este Bob Kempain está empezando a acelerar el ritmo, avienta el cuerpo hacia adelante, empieza a incrementar lo que es la frecuencia de paso. Solamente este Rolando Vera, el ecuatoriano, tercer lugar en el maratón de Boston del 90 con una marca personal de 2.10.46. Es un corredor sobre todo, como les digo, muy eficiente al momento de trasladarse o de moverse a grandes velocidades, sobre todo con un remate también muy bueno. Esperemos que el día de hoy la energía que ha estado ahorrando este competidor, Rolando Vera, el ecuatoriano, le pague dividendos al final, ya se quedó Arturo Barrios, ya se quedó Mark Plathjes, ya se quedó Martín Pitallo, y ahora solamente va Bob Kempain. El curso récord es 2.10.19, se proyecta un final de 2.12.20. Si siguen con esta cadencia, está acelerando Bob Kempain, pero tiene detrás de él a un corredor que de veras no se ha despegado, ni un solo metro, va muy pegadito, ya Bob Kempain está empezando a voltear para ver que este corredor Rolando Vera, de veras, no se lo puede despegar, no se lo puede quitar de la parte posterior. El corredor ecuatoriano, de veras, mostrando una gran preparación y sobre todo un gran estado físico, ha corrido en todas las condiciones posibles, en altitud ha corrido muy bien, en condiciones húmedas también corre muy bien. Ahora en Puerto Rico, corrió muy bien el medio maratón, y pues bueno, trata este Bob Kempain, el poseedor de la marca americana en maratón, con 2.8.47 en Boston 94, el día que Andrés Pinoza quedó en segundo lugar, ese día Bob Kempain rompió la marca americana de maratón, y desde entonces ha agarrado una tremenda confianza, y quiere sacudirse a Rolando Vera, voltea para ver dónde viene Rolando Vera, pero Rolando Vera, el ecuatoriano viene en la parte posterior, detrás de Bob Kempain, ahorrando energía para lanzar el ataque en el momento adecuado, una gran estrategia, en este momento el ecuatoriano se va al lado derecho, se le pone al tú por tú, y empieza a acelerar el ritmo, tal parece que Bob Kempain no esperaba este ataque, del ecuatoriano Rolando Vera, veremos si Kempain puede sostener el ritmo, que está agarrando el ecuatoriano, con un ritmo sobre todo, una frecuencia de paso muy alta, con respecto a lo que es la larga zancada de Bob Kempain, pero muy efectiva, al frente Rolando Vera, sobre todo se ve muy suelto, sobre todo se ve muy controlado, y tal parece que está empezando a sacarle unos metros a Bob Kempain, no puede el poseedor de la marca americana de maratón, se ha quedado aproximadamente unos 30 metros detrás de Rolando Vera, quien está empezando a agarrar confianza, y está empezando a acelerar, están diciendo los comentaristas que la cadencia que lleva en este momento Rolando Vera es impresionante, va muy fuerte, y en cada zancada se aleja cada vez más y más de este Bob Kempain, gran carrera del ecuatoriano Rolando Vera, Ecuador al frente, Ecuador arriba, Ecuador número uno en este momento, voltea Rolando Vera para ver que tanta distancia le lleva a Bob Kempain, que está de veras batallando en hacer la transición o el cambio de ritmo, o aumentar la frecuencia, pero generalmente es un corredor que tiene una zancada muy larga, y la frecuencia se la lleva un poco más lenta, y no puede con el cambio de ritmo que ha hecho en este momento, el ecuatoriano Rolando Vera, grandes actuaciones de este ecuatoriano en múltiples carreras a lo largo y ancho, de todo Estados Unidos y algunas competencias en Europa, las últimas semanas ha estado entrenando en la Ciudad de México, y tal parece que la altura, ahí en la Ciudad de México, el entrenamiento en esas condiciones le ha dado de veras una condición física estupenda, estamos en este momento en la milla 24 en Exposition Boulevard, estamos ya muy cerca de la meta, solamente dos millas, faltan exactamente dos millas para terminar esta competencia, nos acercamos a las dos horas de competencia, las dos horas de carrera, y Rolando Vera estuvo agazapado en la parte final del grupo puntero, esperando, sobre todo ahorrando energía y lanzando a su ataque en el momento adecuado, al frente la carretera, sobre todo el pavimento, algo húmedo, sigue lloviendo aquí, pero vean la cadencia de Rolando Vera, están diciendo que está acelerando aún más, va a ser difícil que Buckingham Peinen pueda acercarse a este gran corredor ecuatoriano, por si las dudas voltea para ver dónde viene el corredor de Norteamérica, grandes antecedentes de pista, cuenta en su historial este corredor de Ecuador, Rolando Vera, recuerden que en el año 1988, con motivo de los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea, él estuvo en la final de los 10.000 metros, en esa final estuvo Rolando Vera, en esa final también estuvo Arturo Barrios, el día de hoy, este competidor después de tener grandes actuaciones en la pista, está en la carretera y está a punto de ganar este maratón internacional, milla 23, la milla 23 la corrió en 4.45, la 22.507, y la milla 21 en 4.48, ahí fue donde inició la aceleración, en este momento va mantenido Rolando Vera, se ve muy tranquilo, no se ve agitado, se ve sobre todo con un ímpetu tremendo, va en pos de su primer triunfo, en un maratón internacional, en Estados Unidos de Norteamérica, voltea solamente para cerciorarse dónde viene Bob Campainen, pero Bob Campainen está perdiendo mucho terreno ante el embate, y sobre todo la frecuencia que ha agarrado en el ritmo, este corredor Rolando Vera, el orgullo de Ecuador, el gran corredor internacional, excelente la demostración que está haciendo, este corredor internacional, la parte de los comentarios de esta competencia, la lleva en cabina Larry Rosson, y al frente en el carro insignia, va también el otro comentarista, también con gran carrera, y sobre todo con gran conocimiento, que es Tony Ravis, diciendo Tony Ravis que de veras, ve muy fuerte a Rolando Vera, y se le hace imposible que se le pueda acercar, Bob Campainen, en la parte final de la competencia, falta ya muy poco, falta ya muy poco para llegar a la meta, hasta posiblemente una milla en este momento, estamos en la milla 25 en Exposition Boulevard, ya solamente faltan unos cuantos metros, para llegar a la meta de esta gran competencia, del Maratón de Los Ángeles del año 95, recuerden que el comité organizador, entregaba un doble bono, por hacer un tiempo menor a 2 horas 10, pero el día de hoy las condiciones climáticas, no permitieron que estos competidores, pudieran acelerar, ya que ha estado lloviendo desde el inicio, muchos charcos, y sobre todo una gran cantidad de acumulación de agua, en algunas partes del pavimento, eso ha causado que algunos competidores, no hayan podido tener el agarre, que estaban buscando, y sobre todo desplazarse a velocidades más rápidas, vean el estilo de Rolando Vera, muy tranquilo, ya está por llegar, sabe que el triunfo es de él, solamente es sostener, este esfuerzo en la parte final, y se hará credor al primer lugar, en este Maratón Internacional, en Los Ángeles, California, ahí está ya el público congregado, en la parte final, cerca del estadio, Maratón número décimo, el Maratón número 10, aquí en Los Ángeles, California, vuelta a la izquierda, Erlando Vera, solamente esa recta, y vuelta a la derecha, para desembolcar, en lo que es la meta, de este gran Maratón, la gente ya colocada, a pesar de las condiciones climáticas, desde temprano, se dio cita el día de hoy, para apostarse a un lado, de lo que es la llegada, de esta competencia, vean las condiciones climáticas, a las que tuvo que enfrentarse, Rolando Vera, al día de hoy, para alzarse con la victoria, en este Maratón de Los Ángeles, del año 1995, solamente el último, la última revisión, hacia atrás, para ver que tanta distancia, le lleva, pero Bob Campain, enviere muy atrás, está por llegar, dos horas, diez minutos, con 47 segundos, en este momento, está Rolando Vera, tratando de acelerar, no va a ser posible, que él, rompa su marca personal, de dos horas, diez minutos, y 46 segundos, el día de hoy, se le fue, su marca personal, posiblemente, con otras condiciones, meteorológicas, hubiese sido posible, solamente, la última vuelta, a esa vuelta, desemboca en la meta, ya se ve, lo que es la llegada, de este Maratón, de Los Ángeles, del año 1995, grandes documentos, históricos, estamos revisando, en el canal, de Juan José Martínez, aquí en Maratón TV, para que ustedes vean, cómo competían, estos corredores, en la década, de los 90, en los 80, para que vean, quiénes eran los ídolos, en ese momento, y sobre todo, para que adquieran, el conocimiento, y la tenacidad, de estos grandes corredores, es el ganador, es el ganador, y salta de gusto, Rolando Vera, ganador, de la categoría, varonil, del Maratón, de Los Ángeles, del año, 1995, está feliz, el ecuatoriano, un gran triunfo, para Ecuador, el día de hoy, está llegando, Bob Ken Payne, en allá la meta, Maratón número 10, con 2 horas, 11.58, 2 horas, 11.59, veremos, si le dan una marca, por debajo, de 2 horas, 12, hizo el esfuerzo, gran preparación, también, de Bob Ken Payne, pero, el día de hoy, nadie pudo, con el remate final, en las últimas millas, de Rolando Vera, que se fue, en la parte posterior, sobre todo, ahorrando energía, Martín Pitallo, a pesar de su molestia muscular, en su muslo izquierdo, ahí viene, llegando a la meta, se ve muy tranquilo, posiblemente, no pudo, muscularmente, hacer la aceleración final, y está llegando, en tercer lugar, en este Maratón, de Los Ángeles, del año, 95, para que vean, las nuevas generaciones, los grandes atletas, que teníamos, en su momento, en esta ocasión, Martín Pitallo, llegando, en tercer lugar, en el Maratón, de Los Ángeles, el ex ganador, del Maratón, de Chicago 90, tercer lugar, Martín Pitallo, llegando a la meta, se persigna, y sobre todo, a de veras, agradece, al cielo, por haberlo dejado, de concluir, un maratón, sobre todo, muy difícil, con esta humedad, y esta lluvia, muy pertinaz, desde el inicio, de la competencia, número 4, Martín Pitallo, tercer lugar, en este Maratón, veremos, cómo llega Arturo Barrios, veremos, cómo llega, Marte Plathjes, pero el día de hoy, las notas, de los periódicos, las notas deportivas, se las lleva, este corredor, Rolando Vera, el ecuatoriano, con su triunfo, aquí, en el Maratón, de Los Ángeles, del año 95, ahí viene Arturo Barrios, que se desfondó, sobre todo, no pudo, con el cambio de ritmo, que se verificó, después del kilómetro 25, y Arturo Barrios, se rezagó, y está llegando, en este momento, en cuarto lugar, es un corredor, que no está habituado, a llegar, tan atrás, en los maratones, posiblemente, alguna molestia, también ha de haber sentido, posiblemente, físicamente, no pudo, con las condiciones climáticas, que se presentaron, el día de hoy, él llevaba el dorsal, número uno, en su condición, de favoritos, aún así, está llegando, a la meta, de manera excelente, y sobre todo, sobreponiéndose, a ese cansancio, que ha de haber sentido, a lo largo del recorrido, en este Maratón, de Los Ángeles, cuarto lugar, Arturo Barrios, llegando a la meta, vamos a ver, si logramos observar, el cronómetro, en este momento, para ver, cómo llegó, a la meta, como sea, tendremos, como sea, tendremos, al final, de la transmisión, el tiempo final, aunque estamos viendo, que son, 2.14.45, aproximadamente, 2.14.45, un maratón, muy difícil, el día de hoy, para Arturo Barrios, y Mark Pladges, también, el norteamericano, que fue un animador, frecuente, al inicio de la competencia, está llegando, a la meta, en este momento, Mark Pladges, también, están por entrevistar, ahí a Rolando Vera, vamos a escuchar, la pregunta, que le hace, Tony Revis, al gran Rolando Vera, dice, que te esperaste, el momento justo, para atacar, cuando sabías, que era el momento justo, para atacar, dice, que estaba esperando, la milla 23, a partir de ahí, se lanzó, con todo, a pesar, de que el viento, le daba en la cara, dice, que esa era, la única manera, de ganar, de gran parte, de la carrera, Bob Campainan, estuvo tapándote, el viento, dice, que afortunadamente, él estuvo, jalando gran parte, al recorrido, él se colocó, en la parte posterior, estuvo trabajando, mucho, y bueno, al final de cuentas, él tomó ventaja, de esa estrategia, de Bob Campainan, todos pensaron, que iba a ser, una carrera, al día de hoy, abajo de dos horas, diez, por el bono, dice, que había demasiado, viento, había demasiado, agua, y sobre todo, pavimento húmedo, no era fácil, se siente, muy feliz, con el triunfo, ya que este tercero, en Boston, en una ocasión, y que se siente, ganar un maratón, importante, que se siente bien, y lo que intenta hacer, en el futuro, es ser capaz, de correr, por debajo, de dos horas, diez, posiblemente, en Boston, en otro maratón, excelente, la entrevista aquí, con Rolando Vera, vamos a ver, los resultados finales, de este maratón, Rolando Vera, Ecuador, 2,11, 39, Bob Kempain, en Estados Unidos, 2,11, 59, Martín Pitallo, México, 2,12, 49, Arturo Barrios, Estados Unidos, de Norteamérica, 2,14, 47, Mark Pladges, 2,15, 41, José Santana, de Brasil, 2,18, 01, Danny Rhee, 2,21, 0,6, Daniel Martínez, de Estados Unidos, 2,21, 35, Hiroyuki Ito, de Japón, 2,23, y Katsuya Natsume, 2,23, pues bien amigos, hemos llegado al final, de esta retransmisión, espero que hayan disfrutado, la misma, y les comento, que tenemos más material, dentro de la biblioteca, de Juan José Martínez, su amigo, y Maratón TV, hasta la próxima amigos.